Música 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 Nos vamos a la vuelta de pesca con el Richard acá y con el Cristian Somos tres muy buenos Nos vamos a los pozos, le sacamos una zarucha y algunos bares a conocer ahí que no quiero que se pesca valiente así que bueno, le dejan un buen año y Dios lo bendiga Vamos a ver si se nos da alguna pesca si es que si, que salen algunas taruchas, los bares sapos algo vamos a sacar pero lo importante es pasarla bien y bueno nos dejo con la pesca milagrosa Música Bueno amigos, llegamos al lugarcito una hermosura papi hermoso, gracias semejante semejante laguna miren adentro un arroyito vamos a buscar la taru dice que recien se vuelto pescado yo venia con las cosas no las vi así que pescado hay por lo menos tenemos allá armando al mudo armándose el bolguero enterado así que lo dejo con esa pesca y recién saqué una hay mojarrita así que pescado debe haber seguro están saltando pescado y le calculamos que es la tarucha así que estamos sacando para la carnada un espectáculo de mojarrita Música Música ahí prendimos el fuego gente hay un poquito, bastante de viento pero ya por lo menos pude prender el fuego para aprender a tomar machi así que estamos acá tranqui todavía no ha pasado nada ni un pique, mojarrita nada más pero el lugar esta hermoso hermoso esta el lugar no se si escuchan bien por el viento pero esta espectacular miren ahí entra un arroyito, allá otro arroyito y con este postalcito con este fueguito con este ahora si gente a tu mamate, manso bueno vamos a arrancar con los mates vamos a arrancar con los mates y bueno no olviden de suscribirse y darle like a los videos si es de mucha ayuda para mi canal que yo hace poquito que arranque bueno gente recién estamos por cambiarnos de lugar para crear arroyito allá y el crisis de mi primo sacó una minita lucha pero por lo menos tiene vida tiene vida el río la laguna miren una tarucha chiquitita eh pero por lo menos hay señal que hay pescado no 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 fueron para aquel lado para el arroyo y saltaron dos agruchas lindas así que vamos para aquel lado y a esta la vamos la vamos a devolver seguro y 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 semejante lunes